Hola a todos sean bienvenidos, Olga Moreno reacciona a las imágenes de Marta Riesco con David Flores Recientemente ha habido una polémica con uno de los hijos de Antonio David Flores, en este caso David Flores y es que ha cumplido años y como es normal, tanto Rocío Flores como su padre le han dedicado un post en Instagram felicitándolo por haber cumplido años y es que en unas imágenes que compartieron Antonio David y Rocío Flores se podía ver como estaban haciendo más o menos los preparativos para su fiesta sorpresa e incluso Marta Riesco publicó una foto con David Flores dejando ver que se encontraba con Antonio David y Rocío Flores en su fiesta sorpresa y algo que le ha extrañado mucha gente en redes sociales tras ver estas imágenes es sobre el paradero de Olga porque como sabemos, tanto para Rocío y David Flores, Olga Moreno ha actuado como una madre prácticamente para ellos así que es un poco raro no ver a Olga Moreno en estas imágenes tan familiares es muy probable que haya sido invitada obviamente a la fiesta de David Flores pero porque haya estado Marta Riesco supongo que decidió no asistir en ese momento pero hace poco Olga Moreno a través de historias de Instagram compartió un video un poco enigmático donde mucha gente ha especulado sobre si puede ser una indirecta ya sea a esta tirantes que tiene ahora mismo con Rocío Flores o incluso un mensaje para Marta supongo que el motivo para que se pueda especular sobre que esto pueda ser una indirecta ya sea para Rocío Flores o para Marta Riesco es porque Olga Moreno compartió este video justo el día siguiente de la fiesta de David Flores pero bueno me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre este tema ustedes creen que este video compartido por parte de Olga Moreno puede ser una indirecta ya sea por la tirantes que tiene ahora mismo con Rocío Flores o con Marta Riesco o si puede ser incluso un mensaje para Agustín Etienne aunque lo doy mucho porque ahora mismo Olga Moreno está un poco apartada de redes sociales y las pocas veces que ha subido una imagen siempre ha sido con Agustín pero bueno por favor no olviden darle like al video si les gustó suscribirse al canal con campanita que eso me ayudaría un montón y nos vemos en la próxima noticia ¡Gracias! ¡Gracias!